La que vemos aquí es una mara, conocida como liebre patagónica. También como liebre criolla. O como mara patagónica. En realidad no es ningún tipo de liebre sino que es un roedor. Es uno de los roedores más grandes del mundo. Porque pesa en promedio 8 kilos y puede haber ejemplares de hasta 16 kilos de peso. Es el mamífero endémico más grande de toda Argentina. Y uno de los característicos, por lo menos hasta hace muy poco. Ya que actualmente debido a la urbanización creciente del país. Y a la inclusión en la época de los españoles, de la colonización española, de la liebre europea. Estos dos hechos hicieron que la liebre tuviera menos posibilidad de alimentarse. Menos hábitat donde desarrollarse. Y entonces ahora se encuentre empezando a considerarse una especie en extinción. Esta que vemos aquí está grabada en cautiverio. Ya que se cría bastante bien en cautiverio. Si les gusta la de like comenten. Y nos vemos en la línea de chat. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!